El Partido del Trabajo no participará en las próximas elecciones locales, así lo señaló el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Juan Enrique Cato Rodríguez. Sí, miren, comentarles que también se ha estado haciendo un análisis muy exhaustivo. Como ustedes lo saben, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues bueno, ya se pronunció sobre la pérdida de registro como partido político nacional. En ese sentido, los trámites necesarios que deberá llevar a cabo esta organización de ciudadanos serán una vez que culmine el proceso electoral local. De cualquier forma, nosotros estamos dando también trámite a una solicitud que se nos hizo por parte del Partido del Trabajo, la cual en próximos días se la notificaremos. Claro, miren, aquí les comento que esto se hizo en virtud de un mandato que nos hace el órgano jurisdiccional. En ese sentido, nosotros no podemos desatender esta sentencia y bueno, ya si se pudieron dar cuenta, el Partido Movimiento Ciudadano impugnó precisamente este acuerdo. Entonces, bueno, estaremos en espera de la resolución del Tribunal Electoral. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!